Bueno, la verdad que sí, un gusto estar acá en este lugar, hermoso además, desde el Ministerio de Ambiente Comprometidos y con la gestión de la Intendencia de Rocha, que además le ha puesto énfasis especial a los temas ambientales, creo que es un gusto trabajar y planificar y soñar cosas juntos. Nuevas propuestas para el Departamento de Rocha, parece mentira todo lo que tiene, ¿no? Sin duda, estamos hablando un poquito de la importancia que es recuperar estas zonas que a veces no son tan conocidas por el turismo nacional ni internacional, que tiene un valor muy importante. En el mundo que se viene del post-coronavirus, es hasta más importante esos espacios naturales abiertos, este turismo de serranía, digamos, de naturaleza, con también una reserva que tiene que ver con fauna, con flora, con paisajes hermosísimos, creo que es muy valioso porque aparte desastacionaliza el tema del turismo y, bueno, le da una posibilidad de desarrollo y empleos sostenibles a través del ecoturismo, ¿no? Sí, hablábamos en el recorrido no solo de la posibilidad de recuperar fauna y flora, sino también de emprender, ¿no? Porque en este caso un establecimiento que también encara la producción de yerba mate. Sin duda que sí, esos componentes me parece que son diferenciales de aprovechar un recurso natural que ya lo teníamos aprovechado hace muchos años atrás y que se había dejado, como la yerba mate, pero además con un tema también de un cuidado especial de la fauna, con reintroducción de especies nativas aquí en la zona, con un espacio además para hacer ecoturismo, pero también de educación ambiental. Así que yo creo que tenemos un potencial muy grande que tenemos que apoyar y desde el Gobierno Nacional estamos comprometidos con estas líneas de trabajo. Sí, Rochac ya es histórico, ¿no? Siempre ha defendido este tipo de propuestas a lo largo de los años. Esta no es una más en una zona importante, donde además hay una importante zona de terreno aquí en las sierras que está comprometida con el tema. Sin duda, y lo que decía un poco el Intendente, Alejo Unpierre, es que de alguna manera Rocha tiene un valor importante desde el punto de vista del ambiente en sí, pero a su vez también tiene una gran fragilidad. Tenemos que ver de qué manera podemos sosteniblemente aprovechar ese recurso, disfrutarlo, bueno, darle desarrollo, darle generación de inversiones y empleo, pero cuidando lo que es, digamos, el corazón de esto, que es preservar la naturaleza, el paisaje, la diversidad, que es tan frágil y es tan importante para tener todo lo demás, ¿no?